Nuevo técnico para Atlético Nacional, pues aquí te contamos por qué se da esta posibilidad y hablaremos un poco de lo que fue el partido. Como siempre, antes de iniciar, te recomiendo OneFootball, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace o escanea el código QR que hay en pantalla para que tengas partidos totalmente gratis en Full HD, repeticiones de goles, marcadores al instante, noticias, entrevistas y mucho más. Una aplicación súper completa y lo mejor, totalmente gratis. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot se llevó una victoria muy importante contra uno de sus rivales clásicos, el América de Cali. Nacional lo derrotó 2 por 0 y creo que demuestra mucho que este equipo viene en buen rendimiento. La mano del técnico Hernán Darío Herrera con el pasar de los partidos se va viendo y hay muchos jugadores que se ven con mucha más entrega, como el caso Andrés Felipe Andrade, que fue uno de los jugadores más destacados del partido, con su sacrificio, un jugador de ida y vuelta que aportó en ataque y también en marca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién podría ser el nuevo técnico de Atlético Nacional? Pues ayer el técnico Juan Carlos Osorio se reportó en el estadio y fue recibido con cánticos y aplausos. Adicional a eso, lo vieron en un palco con directivas del cuadro Atlético Nacional. Aquí surge la duda, ¿podría llegar de nuevo Juan Carlos Osorio a Nacional? Quiero que aquí en la bandeja de comentarios des tu opinión. ¿Te gustaría que este técnico llegue de nuevo al equipo verde de Antioquia? Recientemente salió de la América de Cali, ¿no se le dieron los resultados al técnico? Creo que podría ser una posibilidad. Igual aquí en la bandeja de comentarios, deja tu opinión. ¿Qué opinas del caso Juan Carlos Osorio y lo que se vio ayer en el estadio Atanasio Girardot fue recibido con cánticos y aplausos? Deja tu comentario. A ver, primero que todo quiero reconocer y agradecer a toda la hinchada del Atlético Nacional. Yo creo que hoy fue una comunión muy grande con el equipo, de lo que nosotros éramos antes, de volver a esa alegría de disfrutar con este equipo, viendo la ola que hace rato no la veíamos y desde que salimos. Y la alegría, la alegría para el equipo. Entonces yo creo que hay que agradecerle a toda la hinchada de Nacional. Y la otra es ratificar la clasificación. Estamos con los pies en la tierra, ¿cierto? De lo que sigue acá en adelante. Vamos pasito a pasito y tratar de buscar el título, que es lo que nos interesa en este momento. Y yo creo que individualmente hoy encontramos un equipo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Yo creo que hay que valorar al equipo que jugó hoy. Ocho jugadores de las menores, ¿no? Deja aquí tu comentario en la bandeja, suscríbete y activa la campana. Deja tu opinión sobre el partido entre Nacional y América de Cali.